Presentación, acción Hola, ya me conocéis, soy Jacobo Feijóo y con Javier Trapero gestiono la empresa GamiSolution diseño de juegos. Como habéis visto, tengo una camiseta nueva, estoy todo contento porque hoy es mi cumpleaños y me ha regalado mi socio una camiseta con los Toolkits que tanto éxito están teniendo y en concreto me ha regalado la del mentor, lo cual lo considero todo un piropazo por su parte verme ya como un mentor en estos temas de narrativa. Os vengo a hacer un pequeño vídeo, una masterclass, dado que tuve que hacer hace poco una para la Escuela de Negocios y EBS, un master que tiene de guión, y el caso es que lo comenté, dije me han pedido una masterclass de multitramas, de estructuras de multitramas, y estoy muy contento. Y el caso es que en LinkedIn un montón de gente me ha empezado a decir, por favor, sube uno donde se puede ver, cómo puedo verlo, me interesa un montón, esto y lo otro. Entonces, sin menoscabar el que tuve que hacer para EBS, os voy a hacer una versión más resumida, más pequeñita, de libre distribución y de libre consulta, para que podáis tener unas referencias mínimas y a partir de ahí, si queréis profundizar, ya nos metemos en el de EBS o ya nos podemos meter en otro tipo de cosas. Por lo tanto, os voy a dar una masterclass sobre estructuras multitrama. ¡Vamos allá! Introducción, acción. Hola otra vez, le he cogido gusto a la claqueta, me la he encontrado por un par de euros y estoy feliz. Bueno, para introduciros un poquito en la estructura multitrama, solo os tengo que adelantar dos cosas muy pequeñitas. En primer lugar, tenemos que saber qué es una multitrama. Como sabéis, una multitrama son aquellas estructuras en las cuales no solo hay una trama. Puede haber un argumento, pero puede haber muchas tramas que el usuario, el jugador o el lector o el espectador pueden ir cogiendo a partir de una serie de decisiones o de elecciones que se le plantean. Todos recordaréis los librojuegos del tipo Elige tu propia aventura. Estos librojuegos eran geniales porque al final de cada página te daban dos o tres opciones, donde el lector, dependiendo de lo que quisiese hacer, iba hacia la página 30, hacia la 115, salta a la 60 y continuaba esas multitramas, esa diferente trama que variaba dependiendo de las opciones del lector. Más tarde aparecieron las aventuras conversacionales, con ficción interactiva, donde de una forma escribiendo, según las acciones que tomases, te iba planteando un cambio en la trama. Y luego, mucho más tarde, aparecieron las aventuras gráficas, que era exactamente lo mismo, pero de una forma gráfica. Según íbamos cogiendo cosas, resolviendo puzzles, avanzábamos en una o en otra dirección. Por supuesto, los juegos de rol y los videojuegos actuales dependen mucho de la multitrama. Dependiendo de las selecciones que tenga el jugador, la trama o la historia que estamos contando cambia en un sentido o en otro sentido. Por otro lado, os tengo que resumir de una forma muy, 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 muy simplificada, porque ya he hecho otros vídeos al respecto, que es mi teoría de los tres pilares narrativos. Como sabéis, mi teoría de los tres pilares narrativos defiende que para poder crear un diseño narrativo son necesarios tres pilares o tres columnas. La primera de ellas sería la columna emocional o motivacional. Es aquella que presta atención a las emociones o a las motivaciones de nuestro público, las que queremos transmitir, a las que ellos son receptivos y las que tienen nuestros personajes a lo largo de la obra que hayamos creado. El segundo pilar o la segunda columna es la de la matemática. Es aquella que mide los tiempos respecto a la tensión que vamos generando, a esa motivación que vamos generando. Dependiendo de si el tiempo es más largo, más corto, si queremos ser más agresivos emocionando o más poéticos, esa estructura matemática irá variando. La estructura matemática o el pilar matemático es el que divide también los tiempos, los capítulos, podemos dividir también el número de episodios en una serie, etc. Y en tercer y último lugar quedaría el pilar narrativo. Entendiendo por narración todo lo que es narrar, todo lo que es narrar con palabras, narrar con música, narrar con imágenes. Se puede narrar de muchísimas maneras, de una forma audiovisotextual. Todo eso es narración, porque todo es una forma de comunicar algo a los demás. Pues ¿qué vamos a estudiar aquí? Aquí en esta pequeñita masterclass que os vengo a dar, vamos a estudiar las estructuras multitrama, es decir, aquellas que varían dependiendo de las elecciones del usuario o espectador, las estructuras multitrama encajadas en el pilar matemático, para poder crear todo un diseño narrativo. Creo que más o menos lo he explicado, pero lo vamos a ver ahora mucho mejor. Vamos a empezar estudiando qué tipos de estructuras multitrama hay conocidas, mencionadas o a día de hoy cuáles tenemos. Es muy importante señalar, muy importante, que no hay una doctrina al respecto. No conozco ningún libro que haya tratado expresamente las estructuras multitrama, el librojuegos, videojuegos, etc. No existe y además las formas de referirse a ellas varían muchísimo de un autor a otro. Cada uno le llama de una forma determinada, nadie sabe muy bien de dónde vienen, de dónde dejan de venir. Unos hablan por referencia de otros, ven que las utilizan otros y dicen la estructura utilizada por John. No hay nada escrito al respecto, por lo tanto cualquier cosa que pueda decir podéis interpretarla con absoluta libertad, adaptarla a vuestro caso, cuestionarla sin ningún problema. Yo os voy a contar lo que sé por mi experiencia y por los casos de gente que como yo hace, o se diría, ha dedicado muchos años a este tipo de estructuras y lo que comentan, lo que más o menos la convención que entre todos estamos aceptando. En cualquier caso, toda la novedad que tengáis al respecto, cualquier noticia al respecto me puede interesar mucho. Poneos en contacto conmigo en los títulos de crédito que vais a ver al final y por favor preguntas, dudas, ruegos, sugerencias, aportaciones que podéis hacer, siempre son muy interesantes. ¿De acuerdo? Venga, vamos a estudiarlas entonces. Estructuras multitrama, pilar matemático, acción. Bueno, aquí podemos estudiar, vamos a ver, las principales estructuras multitrama. Como os dije, no hay una clasificación taxativa, de hecho no hay nada escrito realmente. El único libro que quizás las ha mencionado y he estudiado un poco es el de Marie-Laure Ryan, la narración como realidad virtual. Es un libro de lectura imprescindible, hiperimportante, marcó un antes y un después, entendió perfectamente cuando llegaron las nuevas tecnologías cómo se iba a orientar toda la comunicación y cómo se iba a orientar toda la narrativa y ella fue la que determinó toda la potencialidad que podía tener estos medios. El libro es fundamental, pero es un libro muy erudito, muy muy denso, os va a llevar mucho tiempo leerlo, es difícil y es prácticamente para doctores, de doctores, para doctores universitarios muy versados en filosofía, narratología, etc. Yo lo disfruté muchísimo, os lo recomiendo enfermecidamente, pero hay que tener muchas ganas y estar muy concentrado y no leerlo, estudiar el libro, porque es quizá uno de los dos otros libros más importantes al respecto. Pues en este libro, Marie-Laure Ryan proponía una estructura, la más básica, llamada estructura guiada, la estructura multitrama guiada, es aquella que va del punto A al punto B y en determinados puntos o nodos tiene pequeñas desviaciones de la trama. Llegado aquí, a este punto de aquí, podríamos seguir la trama por este lado, podríamos seguir la trama por este otro lado, por aquí, por allá, etc. La trama es unidireccional, no puede ser bidireccional, no puede ir para atrás, solo va de A a B. Si os fijáis, tenemos los actos aristotélicos, los tres actos que propuso o que mencionó o que recogió Aristóteles. Inicio, todo esto sería el nudo y esto sería el desenlace. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí podemos tener un solo final o podemos tener algunos finales. He puesto una calavera recordando a los librojuegos o a los videojuegos que en determinados puntos tu personaje moría. La trama es unidireccional, el hilo conductor tiene un principio y un fin y hay pequeños bucles que salen de la trama pero acaban volviendo a ese tronco central. Puede tener un final o puede tener varios finales, como hemos visto. Otra estructura un poco más compleja, bueno, perdón, aquí podemos ver también esos actos, esa línea, esa línea evolutiva, esos tres actos que propuso Aristóteles o incluso podríamos meter una pirámide de Freitag, si la encajamos en el pilar matemático, metemos cortes donde podemos dar impulsos a la atención o a la emoción de los lectores. Por ejemplo, imaginaos que aquí tenemos 120 minutos porque es una película o 30 capítulos porque es un libro o la unidad de medida que queráis o 23 vídeos porque se van enlazando unos a otros en estas estructuras, podemos meter en qué punto queremos. A partir de esta decisión es cuando se le empiezan a complicar las cosas al protagonista. A partir de esta otra que va a ser en el capítulo X más 20 o va a ser en el minuto X más 35 o va a ser en la serie en el capítulo 8, se empiezan a complicar más y aquí se suavizan y aquí ya es la recta final. Fijaos que encaja muy bien en la medición de tiempos respecto a la tensión o al conflicto que queráis plantear. La segunda estructura que proponía Ryan es la arborescente, árbol, arborescente abierta y cerrada. La abierta la conocéis, ¿no? En programación se utiliza mucho, es un sistema de nodos que se va abriendo. Si mete bien la contraseña, hace esto, si mete mal la contraseña, dile por favor vuelve a repetir la contraseña, etc. Es abierta en el sentido de que tiene una sola dirección, es trama unidireccional, que puede ser multitrama, la trama de aquí no tiene por qué ser la de aquí, la de aquí puede variar de nuevo y es obligatorio que tenga varios finales. Es lógico por su propia estructura, si es abierta tendrá que tener muchos finales, podríamos estar abriendo eternamente. Tenemos que tener muy claro el momento en el que ponemos el fin, el momento en el que ponemos el fin temporal es el que va a determinar los distintos finales que tenemos que ir configurando o diseñando narrativamente. Trama arborescente abierta. Por el contrario, la arborescente cerrada es aquella que tiene forma de uso, el uso partiría del punto A al punto B y se ensancharía en el centro a través de varias ramificaciones. La trama sigue siendo unidireccional y por supuesto puede ser multitrama. Podemos tener una sola trama con elecciones que cambien un poco las cosas o muchas tramas muy diferentes que cambien sustancialmente la historia que estamos contando, el relato que estamos contando. Aunque a veces tienen más de un final, el 90% tienen un solo final. Puede haber un final óptimo y algunos pequeñitos, pero lo normal es que tenga un principio y que tenga un final. Esto hace un argumento único con varias tramas. Partimos de aquí, todo el nudo, esto sería el plantamiento, todo el nudo tenemos siempre avanciando hacia adelante, siempre muchas opciones, muchos caminos distintos que se van metiendo como en un embudo hasta el final. Otra estructura es la del laberinto. La del laberinto le da una vuelta a la arborescente cerrada. Fijaos. Y a la abierta. Le da una vuelta a las dos. Fijaos. La trama es multidireccional, no es unidireccional como las otras. Aquí se puede ir hacia atrás. Fijaos. Aquí volveríamos a empezar la historia. Aquí de repente volvemos a un punto anterior cronológicamente. O aquí también. Tenemos más. Tenemos este de aquí. Volveríamos para atrás. Podríamos reaprovechar esta sección si vamos y volvemos aquí otra vez de nuevo. La trama es multitrama, pero también es multidireccional. Podemos ir en cualquier dirección que queramos. Y hay muchas tramas dependiendo de cada una de las selecciones y de cada una de las ramas que cogemos. Aquí un truco que doy yo siempre es utilizar mínimo tres. Tres opciones. Lo clásico es poner dos, pero es un sistema binario que a mí me parece un poquito pobre. Las tres opciones encajan mucho mejor con las teorías de narrativa, por ejemplo, de Prock, que hablaba de la tríada, ¿no? En los cuentos o en las mitologías primitivas, donde los dioses eran trinos o tenían tres caras o eran tres dioses que eran uno. El número tres funciona mejor entre el sistema binario de vete por la derecha, vete por la izquierda. Aquí podemos poner el IGA, el IGB, el IGC. Vete por la derecha, vete por la izquierda o vuelve para atrás. Esto hace dudar mucho más al jugador. Le da más jugabilidad y mucha más rejugabilidad, que es al fin y al cabo lo que busca la multitrama. La reusabilidad y la rejugabilidad. Lo normal en el laberinto es que tenga un final bueno, este de aquí, principio, final bueno, y después unos finales pésimos. El laberinto lo entendéis muy bien en los juegos de los años 70 y 80 de mazmorras, los de Dungeon. Entrabas en mazmorras que te llevaban a cuevas, que te llevaban a mazmorras, que te llevaban a cuevas, y solo ganabas si realmente conseguías salir con el botín de oro. Por el camino había mazmorras, enemigos o trampas que te mataban. Aquí se ve muy 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 bien la estructura del laberinto. Fijaos que hemos dado una serie de envueltas de incomplejidad a las anteriores, pero la podemos complicar más aún. Vamos a ver. Estas son quizá las más potentes y las más complejas de usar, de entender, pero la potencia es brutal. Son las opciones o las estructuras transilvanas. Transilvano viene pues de latín, de más allá del bosque. Las ha definido así, aunque lo utilizan muchos autores y se han utilizado, a falta de definición, mi amigo Juan Pablo Fernández del Río. Según Juan Pablo, estas estructuras o estas opciones transilvanas son aquellos sistemas que juntan distintos bosques, creando un sistema forestal. Os explico. El color amarillo correspondería un bosque. El color rojo correspondería a otro bosque, el azul y el verde. De acuerdo. Empezaríamos esa estructura multitrama, la empezaríamos aquí, en uno. Si nos vamos al bosque de color rojo, pues tenemos todas las, el sistema de árbol abierto o cerrado que hemos visto en el bosque de color rojo. Y tendríamos que acabar este bosque de color rojo para poder acceder a otro bosque. Una vez visitado este bosque, ya estaría completamente cerrado o completo. Estas estructuras de transilvanas permiten cosas muy curiosas. Por ejemplo, el bosque azul, veis que tiene aquí una interrogación, solo se abriría consiguiendo la pista A que estaría en el bosque rojo. Si no hemos visitado el bosque rojo y no hemos encontrado la pista azul, nunca podremos ir al bosque azul. Esta pista puede ser, pues, en juego se han utilizado muchas cosas. Un código, una clave, una pista, una suma de puntos, un objeto, una operación matemática, una palabra determinada. Recuerda la palabra puerta secreta. Un personaje que te dice si encuentras al elfo enfadado, háblale del sonido de las flautas. Te está dando esa clave para que el elfo enfadado te permita entrar en el bosque. ¿De qué me vienes a hablar? ¿El sonido de las flautas? Ah, es justo el tema que me gusta. Puedes entrar en mi bosque. Y empezaría toda la multitrama. De igual manera, estas estructuras u opciones transilvanas permiten que si en el bosque verde he cogido este camino, he obtenido una pista para poder coger este camino en el bosque amarillo. Si aquí hay un tesoro, por ejemplo, con esta pista sabría que aquí hay un atajo. Si no he ido por aquí, nunca sabré que hay un atajo y nunca encontraré ese tesoro. Estas tramas son multidireccionales. Podemos ir en cualquier sentido, podemos ir, volver, etc. Por supuesto pueden ser multitramas. Imaginaos, pues no lo sé, que somos un policía, aquí tenemos una trama de asesinato, aquí una de robo, aquí una de corrupción política y son multitramas, pero sin embargo van todas enlazadas con un mismo argumento. Imaginaos, en una serie policial cada capítulo podría ser una de estas cosas, ¿no? Que he dicho un robo, un asesinato, una corrupción política, un tráfico de drogas, que van todos enlazados en el mismo problema de fondo. Tiene uno o varios finales y como os dije, es que acabados los bosques podríamos tener una clave que nos permita ir al sistema arborescente o al sistema transilvano o al bosque o al sistema forestal número dos. Imaginaos que al final de cada uno de estos bosques obtengo una pieza. Juntadas las cuatro piezas tengo aquella llave que me permite, o pista, o he encontrado aquel personaje o ha ocurrido aquella cosa que me permite ir al segundo sistema forestal. Cada uno de estos bosques, como os dije, lo puede definir una trama, lo puede definir un conflicto, el protagonismo de un personaje diferente, puede ir cambiando el punto de vista de personaje, la historia contada desde otro punto para que el espectador pueda ir encajando todas las historias, etc. Y narrativamente lo que me gusta mucho de las opciones transilvanas es que nos permiten hooks, hooks anzuelos. En programación se llaman hooks. Este sería un hook, ¿no? Yo puedo meter aquí una pista que solo va a ser utilizable mucho tiempo después, en una película posterior, o en una pantalla del vídeo posterior, o en una campaña de marketing posterior, etc. Si os fijáis, las opciones transilvanas acaban creando estructuras de este tipo. Lo bueno de estas estructuras es que son escalables y encapsuladas. Es decir, mientras queramos alargar, si esto funciona, imaginaos una serie donde hay varios capítulos o varias temporadas, solo tendremos que poner una temporada más. Es escalable. Y también es encapsulado, donde dentro de cada uno de estos bosques podemos estirar toda esta estructura lo que queramos. Por lo tanto, nos ocurre lo mismo que en un sistema métrico decimal. Podemos, el metro, dividirlo hacia abajo o multiplicarlo hacia arriba. Podemos hacer como un sistema de las muñecas rusas, ¿no? Metemos muñecas dentro de muñecas. Y así estiramos toda la estructura hasta el punto que nos pueda interesar por el tema comercial o por cualquier motivo que consideremos oportuno. Tenemos, y ya estamos acabando, la estructura del libre de exploración o de mapa. Esta es muy clásica y es una versión de las transilvanas más resumida. El personaje puede visitar libremente, imaginaos que esto es un mapa del mundo o unas tierras fantásticas o una habitación, como he puesto aquí, una casa donde un detective tiene que descubrir un caso. Podemos ir y empezar por donde nos dé la gana. Podemos ir a la habitación, donde encontramos a la lady asesinada. En la biblioteca tenemos al sobrino del lord leyendo un libro, fumando su pipa y bebiéndose un coñac. Podemos luego ir al baño, donde encontramos una nota oculta. En la bodega resulta que hay una pistola escondida. Esta estructura de libre exploración o de mapa nos permite tramas multidireccionales porque es de libre movimiento. El jugador, usuario, lector o telespectador o espectador o oyente o cualquier cosa, veremos luego utilidades, puede irse moviendo por cualquiera de las subtramas en las que le puede interesar. Gracias, guiándose por el mapa. Puede tener un final, puede tener varios finales y cada una de estas zonas es una trama o es un escenario. Puede ser una geografía concreta, puede ser un conflicto concreto, un personaje concreto que habita esa zona y te da una serie de pautas. Como podéis ver es la Transilvana más simplificada y de un acceso más sencillo para diseño narrativo. Y por último, esta estructura de Rayuela, también propuesta por Juan Pablo Fernández del Río, tiene una cosa muy curiosa. Parte de una concepción hexagonal de la estructura. En esta estructura la trama es unidireccional. Solo podemos ir en el sentido de las flechas. Y aunque es monotrama, sí que tenemos la posibilidad de subtramas. Mantenemos la multitrama desde el punto de vista que hay elecciones. Llegado aquí puedo continuar por aquí o puedo continuar por aquí. Sin embargo, lo interesante de esta estructura es que tiene puertas cerradas. Esto funciona muy bien, muy bien para los videojuegos. Solo podríamos ir a ámbitos adyacentes en el escenario en el que estemos, pero no podríamos ir por todos los caminos que nos se la gana. Aquí solo podríamos ir a este que es adyacente por aquí, pero este camino está vetado. Puede tener un final o puede tener más finales. En este caso, aquí estarías muerto y aquí ganarías. Fijaos, si por ejemplo esto es un pueblo con su taberna, en una historia de fantasía, y el personaje puede ir al bosque o puede ir al molino, le estamos obligando a ir necesariamente al molino para luego poder pasar al bosque. No podría acceder directamente. Luego quizá esta puerta de aquí se desbloquearía si consigue algunas cosas y ya tenemos un paso más corto. Estoy recordando un juego que tuvo mucha fama en su momento, que se llamaba el Baldur's Gate, un videojuego de rol, aventuras, mezclaba muchas cosas, estaba muy bien, era muy largo, era una verdadera obra de arte. En este juego, primero te obligaban a hacer este recorrido y una vez que ya habías conseguido hacer recorrido y una serie de misiones, te abrían esta puerta ahí está para que ganases tiempo la segunda vez y pudieras pasar como si fuese una puerta interdimensional de una forma mucho más rápida. Esta estructura de rayuela puede ser muy interesante, yo sobre todo la veo para videojuegos o incluso para juegos de tablero si queremos hacer una estructura multitrama con un tablero, con cartas o con piezas que se vayan poniendo adyacentes unas a otras. Bueno, aquí os he indicado siete tramas que creo que pueden ser muy interesantes y sobre todo que os puedan abrir la mente a lo que son las estructuras y multitramas. Usos, pues todos los que podáis imaginar, librojuegos, videojuegos, en videos que se montan, ya hay herramientas gratis y open source que nos permiten poner botones donde sigue el video en A o sigue el video en B y saltaría un video nuevo. Se pueden utilizar el marketing, he visto acciones políticas de marketing, utilizando la multitrama, he visto acciones de publicidad y marketing para turismo, utilizando la multitrama, bueno, ya he dicho videojuegos, he dicho librojuegos, chatbots, es muy importante, dependiendo de la pregunta o de la respuesta que dé el usuario, hay que crear una multitrama para que el chat le corresponda como corresponde. Y un diseñador narrativo tiene que dotar de personalidad a ese chat, de hecho tengo un amigo que hace cosas de estas, tiene que dotar de personalidad de ese chat y de unas respuestas coherentes a lo que está preguntando el usuario, independientemente de que la inteligencia artificial diga ante pregunta A respuesta del grupo B. El diseñador narrativo tiene que entender esta multitrama, perfeccionar esta multitrama y hacer que el chat parezca un ser humano en personalidad, respuestas, sentido o falta de humor, capacidad de airarse o de ser tranquilo, de tener empatía, de ser más tontaco, más inteligente, etc. Esta sería otra de las utilidades, o sea, marketing, publicidad, librojuegos, videojuegos, chatbots, vídeo, en fin, se me ocurren más, estas son las que más podemos ver y ahora lo que os voy a hacer es pasar hacia atrás para que hagáis otro repaso rápido, libre exploración, las transsilvanas en visión general, en visión particular, el laberinto, la arborescente cerrada, la arborescente abierta, la guiada superpuesta al pilar matemático y la guiada pura. Bueno, esto es un resumen muy rápido que acabo de hacer de la masterclass que tuve que entregar ayer, que es más profunda y bueno, explico problemas, explico ventajas, recursos, etc. Pero creo que es suficiente para que os hagáis una ideita y no aburriros demasiado con una masterclass de una hora y pico, como una hora, como la que tuve que hacer, esto es más corta, pero suficiente para teneros informados y que la podáis disfrutar. Por supuesto, ruegos, preguntas, dudas o sugerencias o aportaciones. Esto es una frase que repito mucho porque me interesa mucho vuestro feedback, la vais a tener en el contacto que voy a poner en los títulos de crédito. ¿De acuerdo? Gracias por atenderme. Cierre. Acción. Bueno, espero que hayáis aprendido un poquito más sobre estructuras multitrama. Como ya os dije antes, no hay nada escrito al respecto, no hay nada formal, no hay nada establecido. Por lo tanto, cualquier duda, ruego, pregunta, sugerencia que queráis hacer, cualquier aportación que consideréis, cualquier fuente de conocimiento que hayáis encontrado y yo no haya encontrado, por favor, me la podéis comunicarnos. Podéis escribir a toolkids.eu para cualquier duda o cualquier cosa en la que os pueda ayudar. Y por supuesto, no olvidéis, siempre, 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 buscar un gran mentor. Venga, chicos, gracias por prestarme atención.